¡Suscríbete! En los ochentas, en Morrillito, intentaron escribirme en la escuela en el norte de la ciudad, y piso sorpresa, había listas de espera, güey, ¿cómo ves que había listas de espera? Ya dos años después me cambié el sur de la ciudad, y pues, ahí en el taller mecánico que tenía, no le arreglé bien el carro a unos chavos y que me ponen una madresa entre tres, y pues que me pongo a buscar en corto una escuela de tucundó, ¿no? Pues más que nada, pues para aprender a cómo aventarme un tiro contra tres al mismo tiempo. Pues la verdad no era lo que yo esperaba al Chile, te voy a ser honesto, ¿no? Pues más que nada, o sea, yo quería un traje negro como el del Bruce Lee, y pues me dieron uno blanco. Y luego el máster era bien enojón conmigo, que córtate el pelo, que no traigas aretes, que no se dice tucundó, que esto es disciplina. Chale, yo vine a aprender aquí a cómo pelear, ¿no? Que me hagas un soldado, puras malas experiencias con el máster. Ya 38 años después, regresé a la escuela de mi máster, pero pues ya para llevarla al junior, al ratita, para que sepa lo que es la disciplina del cabrón. A mí me preocupaba la lista de espera, pero no manches, desde que llegamos nos hicieron pasar, nos atendieron bien rápido, le pusieron el uniforme y que lo meten a entrenar de volada. ¿Cómo cambian las cosas? Me cae, la escuela le olía hasta perfumito. Tenía ganchitos, tenía zapatera, yo me acuerdo que el máster nos hacía meter todo en la mochila, hasta los tenis, carnal, bien apestosos, pero pues ya los metíamos. Y ordenadito todo, si no te daba un tablazo en la cola, que no hombre, hasta te mataba las almorranas. Le dije, mira ratita, tú al tucundón no vas a ir a jugar, ahí no te puedes reír y por ningún motivo te recargues y levantas la pata. Eso sí le molesta al máster. Pues haz de cuenta que le dije, ratita, métete y ve y sube la pata. Ya cuando volteé yo estaba, ratita, ratita, baja la pata cabrón, ratita, chingada madre. Y ya, pues que se le acerque al máster. No hombre, hasta me empezó a doler la cola, dije, ya le dieron su primer tablazo. Pues ni pedo, pues así es esto de la enseñanza, ¿no? Lo que me sorprendió fue que el máster le llegó con una paciencia, se le hincó y le empezó a explicar. No conforme con eso le dijo, ¿entendiste campeón? Después chocaron las manos y lo abrazó, creo que hasta una foto me dijo que quería que se tomaran. Hicieron Charyoku y Onye. Y pues ya, nos dijo, nos vemos en la siguiente clase. ¿Cómo cambian las cosas? Me cae. 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 ¿Cómo cambian las cosas? Me cae.